bendito jesús y todo jesucristo que nos tiene vivo que gracias a él podemos respirar gracias porque podemos tomar agua porque en el infierno no hay agua bueno mi gente está esta canción se llama el calentón esta es una de mis canciones favoritas de las 72 canciones que tengo la verdad no voy a mentir no voy a cometer ese pecado por cometerlo de mentirle esta canción supone que sea con anuel anual y yo fuimos al estudio a hacer esta canción pero por razones que el diablo pero no se pudo hacer pero quiero dejarle saber anuel que estamos activos de nuevo estamos de vuelta en la vuelta que quiero terminar esta canción con él pues esta canción va a ser parte de la cultura y de la historia de la música es bien importante que hagamos esta canción todo esto lo estoy cumpliendo con el contrato que me toca estaba estirado voy a tener que cumplir con el contrato la verdad yo soy de la isla del encanto se ve la baby más hermosa tenemos los diablos y los santos el canto y canta borincan preciosa aunque no es eso siempre hay calor siempre un dolor de casco panador prendo una flor para este dolor se ha vuelto y cerca tienes que hablar a mí se le encantó todo el mundo fumando pasto mañana recupero lo que gasto maracas de celular para trabajar no hay rato no hay rato no hay rato eso es puerto rico primero la con vi las mujeres con cartera y también hombre por qué más cómodos ahí se esconden la piensa rompecabezas las pepas los hombres No, 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 no